Changa, la que? Changa Vamos a bailar para toda la gente de Puebla Que bonita cumbia, como me gusta la acordeón, la huacharaca, las trompetas Vamos a ganar nuestra podareja jóvenes, con esta cumbia que nos dice La cumbia inmortal, estamos en el ácido de Puebla, Ramón Rojo de la Chaca Vamos a bailar Todo el mundo a la pista de baile jóvenes, esta es la cumbia inmortal desde la ciudad de Puebla, Colón Changa, 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 Changa Vamos a bailar Empieza a subir Esa noche, Ramón Rojo de la Cumbia Chachachanga La cumbia inmortal Que bonito dibujo De parte de la bandota de Amazon Recordando a Mozos Chorla Quick Ese Boris Choc y Mr. Miguel Juanito La cumbia inmortal Hoy estamos alternando con mi amigo Miguel Martínez Samurai Saludos por amigo Cristian El Tornillo Ahí está la banda de Ahí está la banda de Denver Colorado Y los que placosos Chachachanga Para nuestro amigo Cristian Tocha la banda de Oklahoma Sabroso 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 Para mi hermano Para mi hermano Lalito Hasta Dios Guanajuato De parte de japonés Y nuestro amigo Andrés Desde esa Desde allá de la pastelería La Lupita Sabroso Sabroso Ahí Oye que sabor Chachanga Hecatepec La onda manía El bolsín La chica onda S. Douglas Organización La onda descarga de changazos Changa 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 Lo quise a Alceseca Lo quise a Alceseca La gente de Alceseca Sabroso La cumbia La cumbia inmortal Con la Chachanga 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 Para mi amigo Beto Ahí está mi amigo Beto Sabroso Ahí está el amigo Beto Del paso del gigante La gente de Marín Miramaque Los soneros del barrio Organización Fantástica Que sabrosos de Aguasanta Trobolines de Chonaca Chonaco Z Cuíges de Caleras La hermosa Andrea Cometines Plus Pequeños Forever Chachanga 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 Chechanga Venga hacer saber De las tres cigarras Vamos Vamos, tus seguidores muchos somos Con Victoria Brito Por tu trayectoria, venga para los carnales del sabor Esos carnalitos del sabor Sagan su amor Larisa Ahí está la bandera Sonido, la bandera de Los Ángeles, California De lucha casa esta Constitu loca, Scooby Petty Hola Venenos el sabor Ahí está, Dianita Arce Mi amigo sonido Arce Y Tony, Karen, uno y dos Gato Tomé Siempre con Ramón Ojalá Chachachanga 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 Ahí están los quebracosos Colón Chachachanga Sonido de varón Ya llegó el sonido de marón Chachachanga Chachachanga La NG2 La NG2 Chonaca Siento con el señor Ramón Rojo Villa Niños solideros Niños solideros Almas solideras Tepa Hidalgo Colón Chachanga Chachanga Chachachanga Chachachanga Chachanga De Los Ángeles De Los Ángeles, Carolina Chachachanga Chachachanga Están anizando Hay un zapas Rata de clavijeros Chachanga Para los bichos Palitos jipis Están anizando Chachachanga Chachachanga Salopas, P-pop, 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 P-pop Carita J6 Nomás chichones de Puebla No, no, no Chachachanga Chachachanga Chachanga Se va Se va Ajá Ramón Rojo Villa Rompiendo esquemas de la música grabada Chachachanga